Hola amigos de Real Estate Hecho Fácil, soy Samuel y en este video vamos a estar hablando de cómo tú te puedes salir de un mal deal de wholesaling. Si eres nuevo a este canal, dale like, dale suscribir, síguenos en redes sociales porque en este canal nosotros damos herramientas, tips para que tú te conviertas en un inversionista en real estate. ¿Qué hacer si te metiste a un mal deal de wholesaling? Tal vez te metiste a un deal y fue uno de tus primeros deals, entonces estabas muy ansioso y solo querías agarrar un deal y te estás dando cuenta tal vez cuando lo compraste y empezaste a hacer números que hiciste algún tipo de equivocación en los números o pensaste que lo habías hecho bien, pensaste que los números estaban bien y a la hora de promover el deal no encuentras un comprador y la gente no está comprándote el deal. ¿Qué puedes hacer? Número uno, te voy a decir de que aunque sí es cierto de que ese tipo de errores pueden ser un poco más comunes cuando vienes empezando, ese tipo de cosas le sucede aún a los inversionistas con mucha experiencia porque real estate es una ciencia que siempre está cambiando y nadie tiene la respuesta correcta el 100% de las veces. Entonces si te metiste a un mal deal de wholesaling, no te sientas mal, no te sientas derrotado, le pasa a los mejores, especialmente cuando vienen empezando, pero también cuando llevan ya mucho tiempo haciendo real estate, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Entonces, ¿cómo solucionar? ¿Cómo salirse de una situación similar? Bueno, lo primero que tienes que hacer y es algo de que probablemente en este punto ya cometiste ese error, pero es necesario que tú lo sepas para cuando lo vuelvas a hacer, es que desde el principio tú tienes que dejarle saber al dueño las expectativas correctas. En inglés es el término que se dice set the right expectations, en pocas palabras que la persona a la que tú le estás comprando una casa sepa y esté consciente de una expectativa realista de lo que va a ser el deal. Porque muchas veces tú te puedes meter en problemas en un deal de wholesaling porque le pusiste unas expectativas al vendedor que simplemente no son realistas o pensaste que podría ser el mejor escenario. Le dices las expectativas del mejor escenario y ya cuando empiezas a lidiar con vendedores y con título olímpico, en todas esas cosas te das cuenta de que el escenario que le pintaste al vendedor no fue completamente el 100% realista. Entonces, nosotros cuando compramos una propiedad de wholesaling, nosotros nos aseguramos el 100% de las veces hacerle saber al vendedor las expectativas de este deal. Y no le damos específicamente el mejor panorama de que todo va a ser color de rosa, sino de que somos bien realistas con el vendedor. Porque eso es lo que pasa cuando tú estás comprando una propiedad en wholesaling, generalmente estás comprando una propiedad que tiene algún tipo de problemas. Tal vez sea un tipo de problemas de la propiedad en sí, necesita muchas reparaciones o sea problemas legales, problemas de títulos, por cualquiera que sea la situación. Tú estás comprando una casa que está en problemas. Entonces, como estás comprando una casa que está en problemas, tú le tienes que saber y hacer saber al vendedor de que tú como inversionista también estás tomando un riesgo con la casa. Y como estás tomando un riesgo con la casa, entonces tú tienes que buscar algún tipo de protección para ti como empresa si tú estás comprándole la casa. Entonces, cuando nosotros compramos una casa, por ejemplo, que está muy dañada, yo le hago saber al vendedor que nosotros vamos a poner la casa bajo contrato. Pero en el contrato vamos a especificar de que yo voy a traer a otros profesionales. En ese caso le digo a otros contratistas para que me den una segunda opinión y basado en la opinión y en la segunda opinión de estas personas que son un poco más que saben más que yo acerca de la funcionalidad de la casa. Yo voy a tomar una decisión. Entonces, muchas veces nosotros ponemos un lenguaje en el contrato como este contractor approval. Necesitamos de que el contratista me dé approval o me apruebe la compra de esa casa para yo poder seguir a dar el primer paso. Y eso es algo que yo le hago saber a las personas de frente. No se los oculto. Es algo que yo necesito que yo sepa desde el principio. Yo estoy comprando esta casa, estamos poniendo bajo contrato, pero yo necesito un periodo de tiempo para que un contratista vea la casa, me dé un budget de rehabilitar la casa y así yo poder seguir con la compra. Porque yo no me puedo, yo no puedo comprar una casa y quedar desprotegido sin la opinión de otras personas. Y eso es algo que los vendedores deben entender. Si hay un vendedor que simplemente está cerrado y dice no, no es posible, yo necesito que esto sea así, no te voy a dar ninguna ventana para que traigas a alguien más a ver la casa. Es muy probable de que este vendedor sea una persona muy difícil y te la tenga que vender o en más descuento de lo que se le estás comprando o simplemente no sea un vendedor adecuado para ti. Hay casas de que están en perfectas condiciones, hablando obviamente en casos de casas de inversión y de que nosotros sabemos de que son un deal. Pero aún en casas que sabemos que son un deal, nosotros no nos dejamos desprotegidos y siempre le decimos a las personas, yo quiero traer a alguien más para que me dé una segunda opinión porque esa persona es mi contratista y yo necesito que mi contratista me dé el visto bueno para yo proceder. Entonces, número uno, pon las expectativas correctas con el vendedor, dile al vendedor, yo necesito de que tú me des un poco de gracia, necesito que tú dejes de que otra persona que sepa un poco más me dé su approval para yo poder seguir y cumplir lo que yo te prometí de comprar la casa. Pero yo no te puedo prometer comprar la casa sin yo traer a alguien más, sin traer una opinión. Entonces, eso es algo que yo hago en las casas que están muy destruidas, que están muy descuidadas y de que siempre me preocupo por protegerme. Y eso es algo de que los vendedores deben entender porque ellos saben de que tú eres un negocio y ellos saben que la casa que tú estás comprando estás tomando un riesgo para comprarla. Entonces, ellos deben entender. Eso es la primera cosa. Asegúrate de que los vendedores tengan las expectativas correctas y tú te protejas desde esa parte. La otra cosa que tú necesitas hacer es poner un periodo de opción en los contratos. Nosotros siempre ponemos un periodo de opción dependiendo de cuán riesgosa sea la transacción, ponemos un periodo de opción más largo. Y esos son algunos de los términos que ponemos en el periodo de opción. Y son algunas de las cosas que nosotros somos extremadamente claros en comunicarle a la persona. Número uno, en el periodo de opción nosotros tenemos la posibilidad de salirnos del contrato. Y yo soy bien claro en decirle eso a las personas. El periodo de opción es una protección para mí. En ese periodo de opción yo voy a traer contratistas, yo voy a traer otras personas, voy a terminar de hacer números. Y yo tengo este periodo de opción de 7 a 10 días para poderme salir del contrato. Y ellos necesitan saber eso. Y también deben saber de que si es una propiedad de que tal vez necesita mucha reparación. En ese periodo de opción yo lo voy a usar para traer otras personas a que vayan a ver la casa. Y tú sabes que si estás haciendo wholesaling, el periodo de opción te sirve para empezar a vender la casa, hacer house showings y ver si tienes tracción y estás encontrando vendedores para la casa. Pero también para los dueños de la casa, el periodo de opción sirve para que tú le comuniques y de que ellos te den acceso a la propiedad. Entonces nosotros ponemos en el contrato, especialmente si es una casa abandonada, de que vamos a tener X días. Compramos un periodo de opción de 100, de 50 a 100 dólares, de 7 a 15 días y comunicamos al dueño. Yo necesito esos 7 a 15 días para tener una segunda opinión y en ese periodo de opción yo me voy a poder salir. Y eso es algo que tú le tienes que comunicar al dueño y el dueño tiene que saber, él tiene que estar consciente de que esa es una posibilidad. Y así tú te estás protegiendo en ese tío de wholesaling. Si el dueño en ese periodo de opción es un poco difícil o te dice algunas cosas como que tú no tienes acceso a la propiedad en ese periodo de opción. O tú no tienes un periodo de opción muy largo, solo te voy a dar como tres días. Entonces tú te tienes que proteger bajando tu oferta porque mientras más desprotegido tú te dejas en el periodo de opción, a más descuento tú la tienes que comprar. Entonces tienes que bajarle unos 10 mil dólares o lo que sea que tú sientas que sea cómodo para que ese deal sea y funcione para ti. Pero recuerda, no hay razón por la que tú te debes de dejar desprotegido en un deal. No hay razón. Este es un negocio, estás en el negocio para hacer dinero y así como cualquier otro negocio, tú te tienes que buscar proteger. Y así es como nosotros en wholesaling nos protegemos. Ponemos las expectativas bien claras y ponemos un periodo de opción y dejamos los términos del periodo de opción extremadamente claros con el dueño para que él sepa qué cosas nosotros tenemos que hacer en ese periodo de opción para poder seguir con el contrato. Y la otra cosa que puedes hacer si estás en un mal deal de wholesaling es, por ejemplo, renegociar el precio. Y es algo que tú no te tienes que sentir mal por hacer. Muchas veces tú vas a tener que poner una casa bajo contrato y no vas a tener tanta oportunidad de hacer tantos números como quisieras. Pero después vas a ver de que tú vas a estar en una situación donde las cosas no se miraban como tú pensabas antes de firmar el contrato. Y es normal y tienes tú que saber de que debes estar cómodo renegociando el precio con el vendedor. Preferiblemente en el periodo de opción o en el periodo de opción. Por eso es necesario que tú lo tengas y es necesario de que sea por un periodo largo, por ejemplo, de una semana o de dos semanas. Porque en ese periodo de opción te va a ayudar a tu protegerte, te va a ayudar a protegerte y también te va a ayudar a renegociar si es necesario. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hecho es de que compramos un periodo de opción de dos semanas. Llevamos a diferentes inversionistas para ver si tenemos tracción. Llevamos a diferentes contratistas para ver que nos den otra segunda opinión. Y si es necesario, nosotros renegociamos el precio con el vendedor y decimos, ¿sabes qué? El contratista vio estas cosas que yo no vi y estas cosas, estos casos que yo no había previsto van a tener que salir. Y para que yo pueda cumplir mi palabra en este contrato, en ese periodo de opción, yo necesito comprarla más barato. Pero de nuevo, no hay razón para la que tú no estés protegido en tu negocio y en tu deal de wholesaling. Y la última cosa que tú puedes hacer es hacer JV con alguien más. Por ejemplo, si estás en un deal de wholesaling y te das cuenta de que vas a tener que cumplir el deal, porque tal vez ya estabas en un periodo de opción ya pasado. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar a un inversionista en el área que tenga un poco de más experiencia, a tratar de hacer un JV con él. Y probablemente, si estás haciendo un JV con alguien para salirte de un mal deal, probablemente tú vas a tener que recibir casi poca ganancia o casi nada de ganancia. Pero está bien porque el trato va a terminar saliendo. Tal vez el inversionista con más networking, con más oportunidades, con más experiencia, va a poder hacer un poco de dinero en ese deal y se va a unir contigo. Entonces, esa es otra cosa que tú puedes buscar, pero preferiblemente busca de que sea ganar, ganar con el otro inversionista. Por ejemplo, yo me voy a unir contigo para que compremos esta casa. Solo necesito que me des mil dólares y te paso la casa para que tú hagas algo de trabajo con la casa. Algo así. Pero esa es otra cosa que tú puedes hacer para salirte de un mal deal. Así que número uno, asegúrate de dejar los términos bien en claro con el vendedor de la casa cuando estás comprando la casa. Asegúrate que todo está extremadamente claro, que la persona tenga una perspectiva correcta de cómo va a ser el deal. Número dos, asegúrate de protegerte con un buen periodo de opción y dejar los términos claros en el periodo de opción. Yo voy a poder traer otra gente, yo voy a tener acceso a la propiedad, etcétera, etcétera. Número tres, no tengas miedo en renegociar el precio. No hay razón por la que tú te pongas en una posición incómoda solo porque no quieres renegociar el precio. Sí, muchas veces vas a tener que encontrar la manera de hacerlo de una forma contacto. Pero si tú lo dejas en claro desde el principio de que esa es una posibilidad y que tu contratista vio otro caso que tú no habías visto, es necesario que tú hagas dinero en la casa. Entonces, los dueños, aunque no les guste, puede que tengan y entiendan de que eres un negocio y tú estás buscando hacer algo de ganancia. Tres, haz JV con otro inversionista que te ayude a promover la casa y tal vez tú vas a ganar poco dinero en ese deal, pero no vas a perder dinero. Y también, si tú ya llevas un poco de tiempo haciendo, tú puedes, haciendo este trabajo, lo que tú puedes hacer es de que puedes buscar un lender de que te preste el dinero por si dejas hacer algún tipo de double closing. Entonces, tal vez tú necesites ir formando relaciones con algunos prestamistas, con algunos hard money lenders, para que cuando tú compres una casa, tú tengas ya un préstamo aprobado para comprar la casa en caso que no la puedas promover en el periodo de opción y tengas que cerrar en la casa. Entonces, obviamente tienes que ir formando relaciones, tienes que ir formando conexiones, debes ir hablando con prestamistas, pero es necesario de que tú tengas ese nivel de protección. De nuevo, es importante de que tú te protejas y te puedes proteger de varias formas, pero estas solo son algunas de las ideas que yo te doy si te encuentras en un mal deal de home selling. Espero que este video te haya ayudado, que hayas aprendido algo. Danos like en este video. Suscríbete a nuestro canal. Deja un comentario si tienes algunas ideas, preguntas o sugerencias para nuestro canal. También visita nuestra página web. Tenemos un entrenamiento gratis. Es un curso que te enseña cómo dar tus primeros pasos si estás emprendiendo o quieres aprender a invertir en bienes raíces en un entrenamiento gratis. Voy a dejar el link en la descripción y lo puedes tomar. Yo soy Samuel. Espero hayas aprendido algo en este video. Nos vemos en el próximo video de Real Estate Hecho Fácil. ¡Gracias!